Este es el top 4 de tarifas de Fibra de Selectra. Para los usuarios que solo necesitan la conexión de pocos dispositivos a la vez, la descarga de archivos o la visualización de contenido en streaming, destacamos la oferta de Finetwork, que ofrece una tarifa de 100 megas por solo 20,90€ al mes. También es interesante la oferta de Virgin, de 300 megas por 33€ al mes. Para los que necesitan más megas, por ejemplo, quienes suelen descargar archivos pesados, jugar a videojuegos online o conectar multitud de dispositivos a la vez y desean combinarlo con línea fija, recomendamos la oferta de más móvil, que incluye 600 megas y teléfono fijo por 44,90€. Por último, aconsejamos también las tarifas de Vodafone U, que incluye 600 megas más teléfono fijo por solo 32€ al mes. Nos vemos en el próximo vídeo.